Altos del María es un proyecto que se caracteriza por su frescura y naturaleza. Hoy nos acompaña Javier. Javier, bienvenido. Cuéntanos un poquito más de lo nuevo que trae Altos del María. No, gracias. Altos del María, el proyecto número uno de montaña en Panamá, les trae las amenidades que usted necesita para tener ese estilo de vida de montaña que nadie más ofrece. Tenemos ríos, cascadas, senderos, miradores, cancha de tenis, fútbol, gimnasio, helipuerto, salón de reuniones, en fin. Todo lo que usted necesita para poder tener ese estilo de vida que solamente se lo puede ofrecer Altos del María. Y nos enteramos que Siena se encuentra en su etapa final de preventa. Cuéntanos un poquito de eso. Es correcto. Nosotros contamos con el proyecto Siena que vamos a crear por primera vez apartamentos y locales comerciales para la venta. Ya estamos en la etapa final de la preventa. Nos quedan pocos apartamentos. Los precios empiezan desde 200, 9.300 en adelante y nos queda todavía un local comercial para la venta. Así que cualquiera que desee iniciar actividad comercial en Altos del María todavía está a tiempo. Bueno, ya lo saben, Altos del María tiene el hogar de montaña que usted está buscando.